La victoria ya es nuestra Es el tiempo de avanzar Agradecemos la herencia Que nos han dejado ya Con esta gran canción tomamos Tomamos hoy esta nación Hoy marchemos en unidad Hoy marchemos en sanidad Alcanzando nuestra meta La victoria es nuestra ya Hoy marchemos en unidad Hoy marchemos en sanidad Alcanzando nuestra meta La victoria es nuestra ya Hoy es nuestro tiempo Somos protagonistas del gran cambio Que Dios tiene para su iglesia Protagonistas del gran cambio Hoy tenemos que estar La hora del recambio La conquista es nuestra ya Somos más que vencedores Somos más que ganadores Somos los conquistadores Somos el pueblo vencedor Hoy marchemos en unidad Hoy marchemos en sanidad Alcanzando nuestra meta La victoria es nuestra ya Hoy marchemos en unidad Hoy marchemos en sanidad Alcanzando nuestra meta Alcanzando nuestra meta La victoria es nuestra ya Hoy marchemos en unidad Hoy marchemos en sanidad Alcanzando nuestra meta Hoy marchemos en unidad La victoria es nuestra ya La victoria es nuestra ya La victoria es nuestra ya La victoria es nuestra ya